Ok, entonces les mencionaba la importancia de qué técnicas, qué metodologías, qué procedimientos aplican las empresas, las industrias, para poder detectar la presencia de ciertos microorganismos en estos alimentos. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Por favor, me van confirmando para saber que estoy en línea, ¿ok? ¿Jóvenes, están ahí? Sí, profesora. Ok, ya les escucho de sueño a ustedes. Bien, entonces, sabemos que los alimentos tienen diferentes tipos de características que pueden, que van desde las características organolépticas, que quiere decir que se están en buenas condiciones, ¿no? A características nutricionales, deben ser, pues, mantener la inocuidad, quiere decir, la estabilidad, la limpieza, la higiene, ¿no? Y muchos de ellos también, pues, tienen en su composición, pueden causar algunos, pueden tener algunas complicaciones alergénicas, ¿no? Y por último, pues, todos ellos, de todo ello los responsables son los microorganismos que puedan estar ahí, ¿no? Presentes en estos alimentos. ¿Se puede ver la diapositiva, las enfermedades, este cuadrito, celeste? Sí. Sí, profesora. Ok. Entonces, se sabe que por lo general, las enfermedades diarréicas son las más frecuentes, ¿no? Que se dan debido, este, al consumo de alimentos en mal estado, ¿no? O alimentos insalubres, ¿ok? Entonces, y la mayoría de estas enfermedades diarréicas están causadas por estos agentes etiológicos, o microorganismos, o bacterias, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso al norovirus, al campilobacter, la iculi, que es la bacteria más conocida, más común, la salmonela, ¿no? Entonces, son enfermedades, son agentes etiológicos que por lo general son causantes de diarrea, ¿ok? Bien. Y tenemos aquí algunos datos estadísticos. Creo que le tapa esto. Bueno. Más o menos, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un millón, 136 mil, millones de análisis microbiológicos que se realizan en la industria, ¿no? Y de ellos, por ejemplo, acá ahí tenemos un 58% que se aplica a la industria de los alimentos, ¿ok? Y tenemos acá un porcentaje, miren, por ejemplo, un 20% que aplican a detección de patógenos, como por ejemplo, la salmonela y E. coli, ¿ok? Y de los cuales un 80% corresponde a los análisis o indicadores microbiológicos. ¿Qué quiere decir? Pues para detectar si hay presencia de coliformes, si hay presencia de mohs, de levaduras, entre otros microorganismos. ¿Ok? Ok, estamos hasta ahí, en este flujo grama de los métodos. ¿Pueden observarlo? Sí, profesora. Ok, miren, tenemos varios métodos, ¿no? Métodos analíticos que van a servir para identificar o detectar este tipo de microorganismos. Entonces, tenemos los métodos que son convencionales o tradicionales, que se han venido trabajando desde hace mucho tiempo, y también tenemos otros métodos, los rápidos, ¿no? Que son de una tecnología que está a la vanguardia, sea tecnología de punta, ¿no? Entonces, tenemos claramente diferenciados dos métodos, ¿ok? Y acá tenemos, por ejemplo, el tiempo requerido para el análisis microbiológico. Si se trata de los métodos rápidos o pruebas serológicas, vamos a tener resultados de un día a dos, ¿no? Máximo tres días son los métodos rápidos. Pero, si usamos los métodos convencionales, vamos a ver que es de siete hasta quince días, por ejemplo, ¿no? Para poder saber un resultado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante saber los resultados? Si hay presencia de estos microorganismos en los alimentos. Es importante, cuanto más pronto se sepa, pues va a permitir tomar ciertas decisiones, ¿no? ¿Qué hacer con ese lote de alimentos? ¿Qué hacer y comunicar a la población? Porque muchas veces ese producto ya está distribuido en el mercado. Entonces, se requieren tomar decisiones rápidas. Ok. Entonces, tenemos acá muchos métodos. Por ejemplo, estos métodos rápidos tenemos acá, que van desde métodos inmunológicos, métodos genéticos. Hay también estos sistemas miniaturizados y también con el uso de kit de diagnósticos. Otro método basado en la biomasa bacteriana y recuento de células vivas. Entonces, estos son los métodos rápidos de diagnóstico. ¿Ok? Vamos a ver primero esta parte. Si vemos los métodos inmunológicos, ok, vamos a hablar necesariamente de estos métodos que nos permiten detectar los microorganismos y o sus toxinas que están presentes en estos alimentos, ¿no? Y... Gracias. Ok, chicos, ¿pueden observar la presentación? Sí, profesora. Sí. Sí, mi. Ok, entonces, les mencionaba que estos métodos inmunológicos básicamente van a servir para detectar este tipo de microorganismos, de bacterias. ¿No? Tenemos salmonelas, monocistogenes, ecoli, campylobacter, entre otros, ¿no? Que lo que se puede detectar en este caso son la presencia de algunos alergenos o gluten o sus toxinas, ¿no? Y para ello se usa generalmente, son las pruebas serológicas, ¿no? En base a unas tiras reactivas que si hay la presencia de una cierta toxina o de algún alergénico, entonces se va a dar la reacción, ¿no? Con cambio de coloración en las tiras que se usan para este caso. También tenemos estos otros kits de diagnóstico que son kits de ELISA, que es una prueba serológica también. Ok, y solo que esto tiene una limitante que previamente hay que enriquecer a la muestra y eso puede demorar un poquito más todavía, ¿ok? Porque muchas veces hay que, como puede ser que estos microorganismos estén en tan baja cantidad, entonces no se puedan detectar, ¿no? Y para ello, pues, necesitan enriquecer esos medios para que estos microorganismos puedan reproducirse y puedan ser detectados con estos kits de ELISA, ¿ok? Entonces, y tenemos, voy a mover esto que me está estorbando ahí. Estas otras pruebas que son usando unas pastillas magnéticas, ¿no? Por eso se denomina inmunobets, es de las pastillas magnéticas. Este tipo de métodos se basan en, por ejemplo, acá tenemos un esquema. Si en este medio de cultivo están los microorganismos, si añadimos estas pastillas magnéticas, que son micropartículas, entonces, ¿qué tienden a atrapar a estos microorganismos, no? Se quedan adheridos a las paredes de estas pastillas magnéticas y es más fácil, este, por precipitación, por centrifugación, Entonces, podemos identificar, quedan como resupendidos, ¿no? Con una coloración determinada. Y eso se usa también para las pruebas de ELISA, para las pruebas de PCR, ¿no? Ayudan a identificarlos. ¿Ok? Tenemos también aquí la inmunocromatografía, ¿no? Que aquí se usan unas membranas, unas membranas que es parecido a lo que se hace ahora a las pruebas de COVID, ¿no? Estas tiras donde se coloca la muestra en estos círculos, colocamos la muestra y si, pues, muestran dos rayas, nos indica, pues, que hay la presencia, ¿no? De ciertos microorganismos. Y a diferencia, pues, cuando es negativo, no existe, ¿no? Entonces, es una prueba de anticuerpos. Pero, como lo dice acá, requiere de un preenriquecimiento del cultivo, ¿no? Hay que añadir un medio de cultivo para que pueda ser detectado. Si no, si es muy baja la cantidad, la concentración de microorganismos, entonces podemos tener falsos positivos, ¿no? Falsos resultados. Ok. Entonces, tenemos los métodos genéticos, ¿no? Estos métodos genéticos, básicamente, se refiere al PCR, que es una prueba genética molecular, que consiste en extraer la muestra, extraer el ADN de esa muestra que uno se colecta, y una vez que se tiene el material genético, se procede a hacer una amplificación. ¿Qué significa eso? A sacar miles de copias de este mismo ADN, ¿ok? Para poder identificarlos, ¿no? Para poder, y se usa ciertos patrones, ciertos primers, ¿no? Que son específicos, y te van a reaccionar si es que hay la presencia, si es que es el material genético de unas bacterias, ¿no? Entonces, este es un método mucho más seguro que cualquier otro, porque te va a dar resultados muy sensibles, altamente sensibles. ¿Qué significa eso? Que no requiere, pues, de preenriquecimientos, ¿no? Porque basta una molécula de ADN para poder detectar si es que hay presencia o no de ciertos tipos de microorganismos, dependiendo qué tipo de patrones o primers utilicen, ¿no? Para poder detectar a los microorganismos. Entonces, este es uno de los métodos más confiables. ¿Están ahí jóvenes? ¿Me pueden escuchar? Sí, profesora. Ok. Disculpen que les esté preguntando cada rato, sino que como me bota cada rato, entonces de repente estoy hablando, hablando. Ok, entonces tenemos también, hay unos equipos que son automatizados, ¿no? Hoy en día se usan mucho para identificar estos microorganismos, ¿ok? Pero todo parte de un cultivo. Hay un cultivo que está, que se ha hecho un enriquecimiento. ¿Qué se entiende por enriquecimiento? Que hay que añadirles, pues, los nutrientes necesarios para inducir al crecimiento de estos microorganismos, ¿no? Cualquiera que se encuentren ahí. Ok, entonces, simplemente para ello se usa un cierto marcador, ¿no? Algo que identifique, que cuando estos equipos por lo general tienen unas luces, emiten una luz, una absorbancia, una luz que a cierto rango de absorbancia, pues, es detectable, ¿no? Y se leen con unos picos que nos indican la presencia de estos microorganismos. Entonces, son métodos mucho más rápidos, ¿no? Y, por ejemplo, estos sistemas miniaturizados y también los kits de diagnóstico, por ejemplo, son pequeñas plaquitas, son pequeñas plaquitas con pocillos donde uno se coloca la muestra, ¿ok? Si, por ejemplo, si la reacción, en este caso, si la reacción, por ejemplo, se torna a un amarillo claro, pues, nos está indicando la presencia de un determinado tipo de microorganismo, ¿no? Si los demás no marcan, entonces no es, ¿no? Igualito tenemos acá, tipo los lectores de ELISA, ¿no? Simplemente reaccionan ante un reactivo determinado. Y ya nos da una idea, pero son pruebas cualitativas nada más, ¿ok? Simplemente nos da la presencia o no de ciertos microorganismos. Por ejemplo, acá tenemos otros tipos de pocillos. Así como hay placas, también vienen así en tiras, ¿no? En tiras donde, de acuerdo al color, uno se compara y sabemos, pues, que está la presencia de ciertas bacterias, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí algunas, este otro método de galerías de identificación, hay varios, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a los equipos, simplemente se corre la muestra dentro de tus equipos y en tiempo real, digamos, nos va dando los resultados, tal como se puede observar acá. Entonces, se pone la placa, tiene un lector y se puede ver en la pantalla lo que nos va dando los resultados, ¿no? Ciertos colores nos van a decir si son muestras positivas o negativas, ¿no? Y en base a eso, entonces, estas placas, los reactivos que se usan ya vienen estandarizados. Entonces, ya uno se sabe que si es fucsia, sabemos que es tal grupo de bacterias, ¿no? Si es verde o es amarillo, entonces, ya viene indicado ya en los kits, ¿ok? Y este método de medida de biomasa bacteriana, por ejemplo, también acá tenemos algunas especies de kits. Son métodos muy rápidos, por ejemplo, este método de colorimétrico, colorimetría, que de acuerdo a la coloración que presentan, pues uno ya se interpreta el resultado, ¿no? Entonces, y, bueno, acá tenemos por bioluminiscencia también. Es muy parecido. Si la muestra es positiva es porque emite cierta intensidad de un determinado color, ¿no? Y todo esto son kits, todos son kits que son como pruebas rápidas, que nos van a dar un resultado en un menor tiempo. Y muchos de ellos ya están aquí de acuerdo a las empresas, ¿no? Por ejemplo, Merck es una de las empresas que vende este tipo de kits que pueden ser usados en los laboratorios. Y así, cada tipo de empresa, de marca, te da sus productos. Y para cuántas muestras, por ejemplo, que es para 25, el tiempo que dura la prueba, ¿no? Entonces, son pruebas muy rápidas. Imaginen, son en cuestión de minutos, ya se tiene ciertos resultados. Pero, como les digo, son resultados cualitativos, ¿ok? Y el recuento de células viables es más, esto ya es en, digamos, en placas, placas con agar. Son placas donde tiene un medio de cultivo con agar y que es específico para cierto tipo de microorganismos, ¿no? Y es más, igual, también la identificación también está estandarizada, ¿no? Ciertas colonias nos dan, nos indican la presencia de un tipo de coliformes, ¿no? Igual acá hay parenterococos, fíjense, son diferentes las, el tipo de colonia, ¿no? Y el color de la colonia también, para uno identificar, ¿no? Con qué grupo de organismos se está tratando, ¿no? Fíjense acá ustedes, vean diferentes coloraciones. Cada uno, pues, es un grupo de microorganismos, ¿no? Por lo general son coliformes. Entonces, pero, jóvenes, esta parte de acá estamos hablando ya de los métodos que son tradicionales o convencionales, ¿no? Generalmente los convencionales son los que se trabajan en placas. Eso es lo más común, eso es lo que a lo largo de cuántos años se han venido trabajando bajo esa metodología. Entonces, esto tiene un procedimiento que va desde la toma de muestras, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué criterios hay que considerar para la toma de muestras? El muestreo de alimentos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué sección de la muestra hay que tomarlo, ¿no? Para poder hacer el análisis. Entonces, como dice la muestra, tiene que ser representativa del total para poder uno decir o interpretar que, pues, ese lote está perdido o no, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al número de muestras, nos indica que para que el muestreo tenga utilidad estadística, pues, se debe realizar sobre un número apreciable, o sea, una buena cantidad, ¿no? Y acá nos pone un ejemplo. Por ejemplo, nos dice acá, ¿quién está queriendo entrar? Nos indica, en cuanto al volumen del lote, nos recomiendan que se tome el 1% del total cuando la muestra es grande. Pero si la muestra de ese lote, pues, es pequeño, hay que tomar un 10%. Va a depender del número de muestras, ¿no? Y esto es cuando el lote procede de una industria cuyo control se desconoce. Entonces, no sabemos, muchas veces hay productos nuevos en el mercado que no son de marcas conocidas, por lo que requiere cierto control, ¿no? Pero ustedes han visto también que hay muchos casos de alimentos de marca conocida que sé dónde se han reportado alimentos contaminados. ¿No es así? ¿Ustedes conocen de alguno de ellos? ¿Recuerdan en las noticias? ¿Jóvenes? ¿Alguien que recuerde algo? ¿Recuerdan de algún producto? ¿O nunca han escuchado una noticia de ese tipo? ¿Jóvenes? Ahí en Ica, por ejemplo, no hubo ninguna noticia sobre lotes de alimentos que fueron contaminados. ¿Chicos? ¿Están ahí? ¿Nunca han escuchado eso? En las noticias. Bueno, sí, de vez en cuando las municipalidades así, fiscalizan a los restaurantes así. Ya. Si no han encontrado pollo, puede ser un estado. Por ejemplo, cuando hacen lo que es este charrón de pollo, no han encontrado malogrado. Hubo una vez también un caso de las conservas, no sé si recuerdan, de la marca Gloria, que encontraron larvas, creo, en el interior de los enlatados. No sé si han escuchado de ese caso. Por ejemplo, ¿no? Imagínense encontrar eso y ahora identificar todo el lote que ha sido fabricado y proceder a hacer la toma de muestras. Entonces, para más o menos deducir cuántos de esos productos han sido contaminados, ¿no? Entonces, ese es uno de los criterios que hay que tener en cuenta. ¿Qué material, por lo general, se utiliza para el muestreo? Tenemos varios materiales, como ustedes pueden ver ahí, que van desde los envases donde se colectan las muestras. Este, pueden ser envases de vidrio, ¿no? De bocancha, que sean esterilizables, o sea, que se puedan desinfectar, se puedan autoclavar y volver a usarlos, ¿no? También hay envases de plástico que también son esterilizables, ¿no? Otras veces usan bolsas de plástico o envases metálicos también. Entonces, y hay una serie de instrumentos que se usan para abrir estos envases, ¿no? Y para eso se usan, pues, este, por ejemplo, tijeras estériles, pinzas, cuchillos, o en una serie de instrumentos de laboratorio que se requieren para este, para el muestreo, ¿no? Porque no se hace con la mano. Entonces, siempre hay que usar otros objetos que estén completamente estériles, ¿ok? Entonces, hay ciertas condiciones para el muestreo. Entonces, la persona que hace ese, que hace el muestreo, pues, debe tener conocimiento sobre cuál es, por qué se va a hacer el muestreo, ¿no? Cuál es su finalidad, por qué es importante, ¿no? Y, pues, para que haga ese muestreo tiene que estar autorizado, ¿no? No es que cualquiera va a un lugar y dice, voy a muestrear tus alimentos para ver si encuentro algo. No es así. Hay todo un procedimiento. Entonces, este, y se recomienda, pues, que las muestras sean tomadas en los envases que proporciona el laboratorio que van a hacer estos análisis, ¿no? Porque es igual cuando van al seguro. No sé si ustedes van a atenderse o su familiar, este, para colecta de orina, les dan envases, ¿no? O hay que comprar envases que vienen para ese tipo de ensayos. Entonces, parecido también es en los, en el tema de los alimentos. Hay envases que están destinados para cada tipo de análisis, ¿no? Entonces, y cuando estos envases son muy grandes y son un poco difíciles para transportarlos, entonces, hay que tomar solo una pequeña muestra, ¿no? Para que se facilite el transporte, ¿ok? Entonces, acá también nos indica que los alimentos a granel, este, ¿cómo hay que muestrear ese tipo, no? Tomando porciones de distintas zonas, siempre usando material estéril y trasladándolas a los envases, pues, que están completamente estériles, ¿no? ¿Ok? Entonces, si el producto muestrear, nos dices, tiene salida por un conducto, entonces se desechan las primeras porciones antes de tomar la muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque las primeras salidas pueden acarrear algunos microorganismos que están en el conducto, más no en el alimento. Entonces, por eso es que se descarta las primeras porciones. Entonces, si son productos líquidos, tienen que, este, agitar en el envase y pasarlos, pues, este, lo más estéril posible a los otros recipientes, ¿ok? Y acá también nos indican si se va a tomar agua de un grifo, o sea, si la muestra es el agua de un grifo, hay que desinfectar el conducto, el caño, el grifo, ¿no? Con alcohol, luego se abre y también lo mismo, se descartan las primeras porciones y todo un procedimiento, ¿eh? Entonces hay que flamear, este, este, lo que es, la gota que se va a recibir. Entonces tiene todo un procedimiento para la toma de muestras de cada tipo de, este, de muestras, si es líquida, si es sólida. Entonces, ¿ve? Para productos sólidos, en este caso, se tomarán las muestras con sacabocados, taladros, cierras, en fin, una serie de instrumentos de acuerdo a las necesidades, ¿ok? Y durante la colecta de muestras siempre es necesario registrar la temperatura, ¿no? A la que uno se está muestreando, porque eso va a ayudar en la interpretación de los resultados. Ok, entonces, una vez que se colectan las muestras, hay que prepararlas para poder enviar al laboratorio, ¿no? Entonces para ello, dependiendo del tipo de muestra, en los casos hay que empaquetarlos, hay que rotularlos, hay que apuntar la fecha, la hora, e inclusive la persona que colecta la muestra, ¿no? Entonces una serie de datos que deben de estar en el recipiente. Acá tenemos un listado de datos que son importantes, que van desde el nombre de la persona que toma, lugar, la fecha, razón por la que se toma el muestreo, o sea, cuál es la finalidad, qué tipo de análisis se busca, en fin. Una serie de criterios dependiendo del interés. Una vez que ya está preparada, para revisar que las muestras, pues, estén en buenas condiciones. Ok, chicos, ¿estamos todavía ahí? Ok, entonces, una vez que la muestra llega al laboratorio, sigue una serie de pasos que por lo general se dan en esta cabina de bioseguridad, ¿no? Es una cabina donde el trabajo es estéril. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá tenemos un esquema. Estas cabinas de bioseguridad permiten o garantizan que la muestra no se contamine. Se puede trabajar tranquilamente y tu muestra cuida tanto a la muestra como al usuario. ¿Qué quiere decir? Que el usuario, si una muestra es tóxica, pues, el usuario no se va a contagiar, no se va a contaminar, ¿no? Porque para eso están diseñados estos tipos de cabinas. Unos filtros en la parte superior, unos filtros EPA, que son los mismos que tienen los aviones, ¿no? Los aviones tienen unos filtros que son los que te dan el 99.9% de esterilidad, ¿no? Son los mismos que tienen estas cabinas. Entonces, y además que tiene, pues, toda una estructura apropiada, ¿no? Estas son, hay de diferentes tipos. Hay clase 1, clase 2. Hay para, de manera individual, también para dos o tres personas. Entonces, hay para todos los tipos de trabajo, ¿no? Y en las cabinas, pues, para trabajar también hay que saber trabajar. No es llenar la cabina. Miren, por ejemplo, en este caso veo una cabina que está llena de cosas. Entonces, dentro de todo este espacio, no todo el espacio es estéril, ¿ok? Porque las cabinas tienen unos orificios. Fíjense acá, donde está la chica, la señorita. Acá hay unos orificios. Por esos orificios es que ingresa el aire del exterior, ¿ok? Ingresa el aire y va por debajo, sale por arriba, por acá. Vean ustedes. Entra y hay un flujo de salida. Entonces, el aire contaminado va a ser este recorrido, ¿no? ¿Qué pasa si tu cabina está llena? ¿Qué pasa si llenas o tapas estos orificios? Estás bloqueando el ingreso o salida de aire, ¿no? Entonces, ese es un, este, hay que saber también trabajar en una cabina de flujo o cabina de bioseguridad. Entonces, no se recomienda llenar de objetos en una cabina. Tener la parte central despejada para colocar ahí la muestra y evitar que se te contamine, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Voy a terminar y ahí hacen sus preguntas, por favor. Bien, entonces, vamos a mover esto que está estorbando. Otro procedimiento que se aplica en caso de que la muestra, pues, dependiendo, ¿no? Si una muestra es líquida o es sólida, ¿ok? En una muestra líquida se procede a hacer ciertas diluciones. ¿Qué significa eso? Si esta muestra está muy concentrada, pues, hay que diluirla, ¿no? ¿Qué hacemos? Sacamos 10 mililitros de esta muestra total, ¿no? O solución madre, también la podemos llamar. Sacamos 10 mililitros y a partir de aquí empezamos a sacar un mililitro y ponemos en otra que tenía 10 ml de medio de cultivo. Entonces, vamos diluyendo. Y aquí nuevamente hacemos lo mismo. Sacamos otro, un mililitro nada más, y así vamos pasando. Y la muestra se va a hacer más diluida. Por eso, inclusive, está el cambio de color, ¿no? Entonces, se siembra a diferentes diluciones. Para poder, en un tiempo determinado, generalmente son de 7 días para arriba, donde uno se pueda identificar o detectar la presencia de unos microorganismos. Igual, si la muestra es sólida, entonces la muestra es sólida, por lo general igual, hay que pesarlo, hay que triturarlo, y luego recién hacer el tema de las diluciones. ¿Pero qué se usa para este caso? Se usan diferentes nutrientes, diferentes medios de cultivo, ¿no? Acá tenemos una lista de diferentes reactivos que se usan por lo general para poder hacer este tipo de ensayos, ¿no? En laboratorio. Entonces, el criterio microbiológico, ¿cuál viene a ser? Que sea un tipo de microorganismo o un grupo de microorganismos, microorganismos, o inclusive una toxina que hayan producido estos microorganismos, debe estar totalmente ausente. Quiere decir que, o en todo caso, estar presente en un número limitado de muestras, ¿no? Porque los alimentos, pues, deben ser, como dicen, mantener la inocuidad. Cero microorganismos, ¿no? Por eso menciona acá, deben ser totalmente ausentes. Y si está presente, pues, en un número limitado de muestras, ¿no? Como quien dice, nada, es perfecto, ya uno, una que otra muestra por ahí, se ha contaminado, ¿no? Entonces, pero no puede superar, pues, el número, ¿no? No puede superar la cantidad, este, y poner en riesgo a la población. ¿Ok? También, este, hay normas, normas, hay criterios, este, microbiología, donde, pues, este, recuerdan ustedes este tema de los registros sanitarios, ¿no? Que los, los productos tienen que tener un registro sanitario. Entonces, eso también, ¿por qué? Porque está reglamentado, ¿no? Que hay alimentos que no pueden salir al mercado si no tienen un registro sanitario. Esas son, son, este, normas que ayudan a que los alimentos, pues, no tengan estos, este, microorganismos, ¿no? ¿Ok? Y, en el caso de la, cuál es la directriz que, por ejemplo, las, las grandes industrias lo usan, estos criterios microbiológicos para monitorear, ¿no? Este, el, todo su proceso de, de fabricación. ¿Ok? Entonces, ellos hacen control de calidad permanente en cada etapa del proceso. ¿Por qué? Precisamente para evitar mayores riesgos. Imagínense que salga todo un producto y recién ahí se den cuenta que está contaminado. Entonces, ¿cuánta pérdida puede ocasionar a la empresa, a la industria? Entonces, también, estas grandes industrias tienen normatizado todo sus, sus, este, el control de calidad de sus alimentos. ¿Ok? Entonces, otras pruebas de laboratorio, consisten en el recuento de microorganismos, aerobios, mesófilos, ¿no? Que también, esto también forma parte de los métodos tradicionales, ¿no? Eh, usando un método de siembra, lo mismo, si tenemos una, un, un, este, medio de cultivo, con el alimento ahí, este, que está en evaluación, se hacen las diluciones, luego de las diluciones, se los da un tiempo, puede ser de horas nada más, para pasarlos a las placas con agar. Estas placas con agar, ya les mencioné que tienen medios nutritivos, esos medios nutritivos contienen toda esta composición, ¿no? Y, incuban por 72 horas, y luego podemos observar la presencia de colonias, ¿no? Nos va a indicar, el, normalmente se usan medios de cultivo específicos, para cada tipo de microorganismos. Si crece, entonces quiere decir que es, con seguridad, que se trata de ese microorganismo. Si no crece, entonces no, no está, ¿no? Entonces, este. Y hay otras formas también de identificarlos, usando estas placas de contacto, ¿no? Vienen ya, este, como preparadas, simplemente se coloca el medio, colocamos la muestra, y esperamos, ¿no? Miren a diferentes concentraciones, cuánto de, de colonias van a, este, van a observarse, ¿no? En un tiempo determinado. Estas placas de contacto, ya vienen como estandarizadas, ¿no? Ya están, ya están, este, solo acá lo único que hacemos es sembrar la muestra. Por ejemplo, esta placa nos puede servir para identificar salmonelas, ¿no? Acá está, coliformes. Entonces, solo siempre, y si crecen, entonces ya me dicen que hay coliformes, ¿no? Por ejemplo, acá, E. coli, ¿no? Entonces, ya, este, uno normalmente se compra, esto se lo llaman placas o discos también. Compras y simplemente siembras tu muestra y esperas unos días, unas horas, y se empiezan a formar las colonias. Entonces, si crece, tú ya sabes qué es, ¿por qué? Porque esta, esta placa es para salmonela, para estafilococos, ya vienen ya, este, este, condicionadas, ¿no? Entonces, este, eso es lo que también se usan hoy en día. Y estos son otros tipos, este, tipo papel filtro. Esto es más para uso en campo también. Llevas tus, tus filtros, simplemente, este, cuando vas a usar una muestra, lo pones y esperas una cuestión de horas y empiezan a aparecer las colonias, ¿ok? Porque estas, estas se vienen impregnadas con, con medios para este tipo de, sea bacterias, sea algunas levaduras, o sea, ya están estandarizadas para esto. Simplemente uno se compra, quieres identificar esta filococosaurus, ya compras cierto tipo de, de placas, petrifil, y lo siembras. Si crece, entonces están presentes. Gracias. Gracias.